Él pasa a verla a las seis Uy, qué temón Cómo acordaron ayer Se desespera porque El miedo ronda otra vez ¡Digres! ¡Sia! Él pasa a verla a las seis Cómo acordaron ayer Se desespera porque El miedo ronda otra vez ¡Digres! Y de nuevo en ese cuarto Se desnudan fiel a fiel El día en que un argentino compró Google El día en que Argentina Pasa la espumniciada ¡Ey! ¡Toma! Dejo mi esposa, tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de obede Nunca me dejes, mi amor Me dices suave al oído Cómo dejarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancar tu corazón De mi corazón Hasta el domingo, mi amor Tal vez volvamos a vernos Cómo arrancarme de mi vida No puedo Nunca he podido alejarme ¡Lentita! ¡Lentita! Ya no te vayas, mi amor Te digo ya por favor Buen día, chico ¿Cómo andan? Buen día, perritos Todo tranquilo No me gusta que en la intro No haya mil likes Viste, tipo como en el baile Porque estamos bailando De la que va Qué sé yo, pero bueno Yo bailo para el orto, Nico Si querés pongan mil likes Tienes que bailar solo Flor Sí, pero bueno Pero cada uno tiene ese estilo Probemos que baile Flor sola Capaz llegamos A ver, a ver qué pasa Si baila Flor sola A ver, poner de vuelta Por lo mejor del amor ¿Vos decís que llegamos a mil likes? Yo digo que sí, ¿eh? Vale, me iba al infanzo Pará, pará Yo Si me voy a mandar acá A hacer un solo Quiero mil quinientos likes Cópense Vamos a hacer así Vamos a hacer así Primero baila Nati Treinta segundos Después bailo yo treinta segundos Y después Flor Y vamos a ver con quién sube más ¿Entendés? Sí, con Flor remata Chicos, por favor Vótenme O sea, es de mañana Tengo anteojos A ver ¿Quién baila con más onda? Ajá Pero fue Ustedes son unos sucios Porque esta vez Yo no me había dado cuenta Y de hecho ya lo está Barbie ya lo está subiendo A una historia Nadie dice nada No, no, no Unicien así No puedo arrancar el día A ver Flor Ah, no, yo A mí me toca Ahí me toca Dale que entre los tres Tenemos que llegar A los mil likes Chicos, por favor A mí el A mí el En el cuarteto Me sale el chuequito No, no, Nico Es muy feo Es como el rey Gómez que el chuequito A su hogar ¿Quién hace un Aquaman, Nico? Ese es un paseo de mi hijo Ese lo quería meter En todos los ritmos No importa si hubiéramos Ballroom Rock and Roll ¿Cómo me estoy agarrando A mi eje, eh? Merengue o cuarteto Él siempre con el Aquaman presente Subió flojo conmigo, eh Bueno, más o menos Casi que llevo a los mil, eh Y a ver, Flor Chicos, me voy a poner muy triste Si llegamos a los mil likes No quiero arrancar así el programa Por favor, oyente Pero a Flor ponele otra A Flor no le gusta el cuarteto O ponele otra más abajo Para mí ¿Cómo más abajo? Me gusta igual A ver No te gusta tanto el cuarteto En el fin de semana Alguna muy arriba No, pero no vale a delivery Yo también quería pedir otra Claro Es cuarteto, Florencia Todos lo dimos con eso Vamos a hacer toda la apertura Pidiéndote más bailando ¿Queremos que somos los Kikes o no? No, queremos verte bailar cuarteto No, yo me voy Ponen lo que quiera la piba Uy, uy, uy Buen día Uy Arriba Sí Le ponen lo que quiere la piba Aparte, pará Se dice una chica de danza Flor, dale Aparte, yo tipo Le dije a Nacho Que me la ponga Todo intenté Y sin embargo Nada, boludo Y la otra le pidió un tema Para vos Para vos hay preferencia El pulpo Es evidente Aparte yo le pedí Que me la ponga lento Me banqué el mal chiste Y no hizo Ni siquiera pudo retrasar Un poquito la velocidad Y a ella le va Le busca la canción En el fin de semana Que en mil likes Mil likes Lo voy a dejar Lo voy a dejar De seguir al pulpo No ¿En vivo? Sí Mirá Con los lentes A las 10 de la mañana Dentro de tu casa Está más moria que nunca Listo Dejado de seguir al pulpo Uy, lo dejó de seguir al pulpo A mí me gustaría Hacer lo mismo Pero no puedo usar Instagram No ¿Por qué a mí? No, lo dejó de seguir al pulpo Qué feo Pulpo, pulpo Dejala de seguir Pulpo, dejala de seguir Además, pará No puedo Hacer a más lento Spotify Debería ¿No se puede? Por algo te decimos al pulpo Si no habrá que empezar A decirte la tortuga No, no La tortuga, no Perdón Faltó el baile de Nachito No, yo no tengo espacio ¿Qué no, Nachito? Tampoco ¿Vos ves cómo bailo yo acá? Yo si no bailaría increíble Yo tampoco Yo tiré el chuequito acá ¿Podés lucir Esos joggings lilas Que te compraste Y tirarlos Ay, no No los tengo Tengo puestos hoy Tira Tira la música Y entra bailando Nacho Ponételos en vivo Llegamos a los dos No sé si estoy Para el baile A ver Uy Uy Me está por dar Kringer Manito ahí Manito va acá Baila mal Baila mal Baila mal Baila mal Baila mal Estoy en un centímetro Me vine a otro set hoy ¿Puedes parar de hacerte Que tenés una casa gigante Siempre con fondos distintos? La mansión Elizalde, boludo Chicos Amo a Nico Diciéndole a Nacho Bailas mal Y Nacho No seas pelotudo Aparte muy de nenes ¿Viste? Bailas mal Yo siento que bailo muy bien No, no Bailas mal Bailas mal Buen día Amigos 10 de la mañana 12 minutos Me gusta que acá se cambia Vieron que uno cuando se levanta Sí ¿En qué momento se dan cuenta Si va a ser un buen día o un mal día? O sea, viste cuando abrís los ojos Decís Hoy estoy bien Hoy estoy mal Hoy estoy ¿Cómo es? ¿Cómo es con ustedes? Siempre estoy mal ¿Siempre estás mal? Cuando abro los ojos estoy siempre mal Porque tengo que ir a entrenar Es muy temprano Digo, qué verga, loco Cuando vuelvo casi siempre estoy bien Si estoy mal cuando vuelvo a entrenar Es porque viene mal el tema Es un día polémico Sí, sí, sí Igual, claro Vos entrenás muy temprano, Nati Sí Pero así también Después tengo casi la mayor parte del día Diciendo ya entrené Eso es como un buen humor, ¿entendés? Yo Por lo general Apenas abro los ojos Hago así Digo Estoy bien Yo un poco también Es como que te das cuenta, ¿no? Salvo que a la media hora Pase algo que te cambie Rotundamente Una buena noticia O una mala noticia Obvio Si me pongo en mi chiquita Arranco bien Puedo arrancar muy bien Muy arriba Espectacular Bailando en el fin de semana O la que puso Nachito Por la casa Y después que sea un día del culo Y después que remonte Y después poner The Good Doctor Y llorar Es como que es una montaña rusa Lo que puedo decir de hoy Que es algo extrañísimo Que no me sucede Nunca necesito contarlo Me desperté y dije La puta madre ¡Qué bien dormí hoy! No sé si fue porque ayer Me tomé un tafirol O por qué El tafirol no te hace No sé No sé No hagamos apología El tafirol primero Te tomaste un té, ¿no? ¿Un tecito? No Lloré A mí llorarme pal Hermoso Me puse de The Good Doctor ¿Sabés qué me pasa con The Good Doctor? La mayoría actúan muy mal Es muy trucha Los órganos son muy tru... Pero pará, Flor Estás haciendo acción No Pero pará No Pero me encanta Y el protagonista Te estoy cuidando yo a vos ¿Qué? No, no, que yo no la tengo la acción Pero te estoy cuidando a vos Me pasa que hay cosas Que no me terminan de cerrar Pero el protagonista Es tan todo Que es increíble Y que no puedo parar de verle Y que... Nada, me pasa eso, ¿me entendés? O sea, no estoy hablando mal Estoy hablando bien De... Hay cosas que quizás no me cierran Pero él es tan increíble Y está tan bien logrado el personaje Y me hace llorar tanto Que me hace bien ¿De qué se trata de Good Doctor? ¿De qué se trata de Good Doctor? Es un médico con autismo Ah, es lo mismo que el Doctor Milagro El de Telefe Sí No la vi el Doctor Milagro Con razón Es el mismo ¿Querés que te cuente ¿Querés que te cuente Cómo es la de Telefe? Un médico con autismo Pará Alguien ayer me respondió ¿Te viste el Doctor Milagro? No sé qué Y yo no entendí Y le puse ja, 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 ja Ahora entiendo Por qué me decís esto Pero pará ¿Es el mismo? ¿O es... Actúan las mismas personas? No, no, nada que ver ¿Nati? No, Nico Quería preguntarte Si ibas a dejar pasar Que un miembro de este programa Tuviera Una marca Tan evidentemente mostrada Sobre su remera O si todos podíamos Tener marcas de cosas Es verdad A ver, me puedo armar Algún currito con algo Ahora me la tapo Pero a ver, Nati ¿Tu remera? ¿Qué me querés ver? ¿Las tetas? Avísame Te las mando por WhatsApp No, no, no Y dale Mandame Dale, dijo Dale Con esa cara de pajero Que pone Lo amo yo De pajero viejo ¿Y qué te voy a decir que no? ¿Y Flor? ¿Qué marca tiene? Sí, acá me dicen Es la copia Creo que Doctor Milagro Es la copia De The Good Doctor Yo me miro Igualmente Igualmente si te descuidas Hace 18 puntos El Doctor Milagro Bueno, no, pero el chabón Actúa increíble Esté y me encanta Acá, por cierto ¿Se abrazaron? ¿Se abrazaron? Nacho A ver, mostrala Se abrazaron Pregunta ¿Se la ve? ¿Se la ve? Hola, ¿cómo andás? Hola Es Nati J Sí, es Nati Vení y cambie ¡Nati J! ¡Nati J! Es Nati Amo que tengas ¿Sabes qué a ella le pasa? Que en la vida De repente a alguien le dice Sos igual a Nati J ¿Entendés? Son Nati J Tipo, no cuando estamos juntas ¿Hace cuántos se conocen? Es Nati J No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer No podés tener esa amiga, Nati No pueden ser iguales Vamos a tener esa amiga A veces igual Pero en realidad no somos iguales Es el pelo y los anteojos Que yo justo hoy no lo tengo ¿Estás jodiendo? No, no, pero no solo Creo que no tengo los anteojos No tengo los anteojos Porque tú ella es más Nati J Que yo hoy No, Nati, pero O sea, no es el pelo y los anteojos Porque si Flor se tiñe de Rubi Se pone anteojos No es Nati J Pero ella es Nati J Perdón Porque yo digo las tetas Capaz ella le da vergüenza Porque yo digo todo Y ella, bueno Nada Y le dicen de la nada No cuando estamos juntas Tipo, ay Nati J ¿Entendés qué pasa? Y ella es Nati J Las mismas caras Las mismas caras Y vos le decís ¿Soy amiga de Nati? ¿O no le decís nada? ¿Cómo es tu nombre primero? Camila se llamó Sí, Camila Me pasó hace poco Hola, ¿sos Nati J? No Y me empecé a reír Porque es mi amiga Entonces es como que No sé qué decir ¿Y te creen? ¿Te creen que es mi amiga? Me dicen Me estás jodiendo Y no, no te estoy jodiendo Bueno, tampoco Que tampoco me estoy Te diciendo que sea amiga De Julia Roberts Ey, ey, ey Te vas calmando, querido Te vas calmando Que tengo mi trasectoria Y es que no sabés qué decir Entonces sí, sí Es normal Estoy mal al cole Bueno, y dormimos juntas Anoche Y nada La cosa es que Ella dice que yo empecé A reírme en un momento Y yo dije Qué raro Y después me acordé Que en un momento de la noche Yo estuve por abrazarla Porque, ¿viste cuando Te despertás como confuso En la mitad de la noche? Sí Y pensé que era un chongo ¿Entendés? No Estuve por darle un abrazo Tipo así Un cuchareo Y de repente se ve que Me iluminé y me reí Y ahí ella dice Que empecé a hablar No sé Que empecé a decir cosas Pero me vivía ¿Hace cuánto no dormís Con un masculino, Nati? ¿Con un masculino? No, no sé No sé Mucho No, no Porque para confundirte Es porque no hace mucho Disculpame que te diga No sé No sé No sé Para mí no hace mucho No sé Esa carita La carita La carita La sonrisita No, sobre mí Ayer No, pero ayer durmía Con la falsa Nati Antes de ayer Ah, claro Un Trisom capaz No, no, no Oh, qué pajero viejo Empecé con las categorías Trisom, Levy, Aneboni Igual Hablando de eso Hablando de eso Tengo un amigo Que me pidió Que cuente algo En la radio nuevamente Sus amigos Tienen ganas De exponenciar Este Este no es tan amigo Este no es tan amigo O sea Es del grupo Pero es Yo tengo El grupo de los siete Un grupo un poquito más grande Que se llama el búfalo Que es de Seremos 15 Y después está la jirafa Que ese es de 23 Esos nombres Los odio Sí Porque arrancó Arrancó siendo la jirafa Ya les conté yo Porque nos hicimos un tatuaje De una jirafa de jena Cuando estaba en Pinamar Ah, cierto, cierto Bueno Muy, muy grande el grupo Y estábamos en una charla Este pibe ve Nadie dice nada Y me dice Che, me pasó algo Medio bizarro Barra gracioso Con una mina Y me gustaría que lo cuentes A ver qué opinan A mí obviamente se me disparó A pedir a que los A que los oyentes Nos manden sus ejemplos Más que nada Porque es del anonimato Esto Y se van a animar A contar más cosas Es muy bizarro lo que me dijo Tiene que ver con tema Sexo Fetiches Qué raro En este programa Hablando de eso Bueno Me gusta Tuvo un encuentro Tuvo un encuentro Íntimo Con una señorita Ya fue hace bastante esto Hace como seis meses Tuvo un encuentro Hacerlo en dos En dos maniobras Los nachi tips Para el sexo Los nachi tips Está bien En dos maniobras Agarrar y abrir Bien ¿Qué pasó? Llegó la dama Llegó la dama Él había pedido sushi De comer Ya listo el sushi Lo había recibido Y lo había dejado En la heladera Cuestión de que No haya que esperar No, no El tipo Todo cuadrito Porque era una piba Que le gustaba mucho Y que viste Viste cuando la venís Remando Uy se me dio Hoy tiene que ser La noche 10 Pero Era una piba Que él Idealizaba Del colegio ¿Se entiende? Viste la típica De me encontré Después de mucho tiempo Y vamos a ver Qué onda Le mandó un mensaje Ya nos venía a contar Decía Che me contestó Me estoy hablando Con esta piba ¿Se acuerdan de esta piba? Los que iban al colegio Con él Porque yo no iba Al colegio con él Se le dio Perdón Estoy tratando De entrar al Acá encontré El drive con Valen Listo Se le dio Llegó Comió Se rió Charló Pasó por todo Y se vino El momento El momento Tan esperado ¿No? ¿Estás metiendo un misterio Que tengo un miedo? El momento De la intimación Sí Para después Una pregunta Sí Es el momento ¿No? Vos estás de cita ¿En qué momento Se culea? O sea Es tipo Cuando te vas a dormir No Es como que empieza El culeo En el living Siempre Yo soy muy de la cama Sí No pero pará 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 Charlamos y chapamos Allá cogemos ¿Me entendés? Y pero pará 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 Porque es una primera cita Nati no se va a quedar Dormir por ahí Yo te duermo Yo te duermo siempre Uh que lastre Pero para mí Lo que dice Nati Tiene razón Como arranca en el living Después uno decide Che vamos a la cama Obvio Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Pasa Pero bueno Pero primera cita No sabés ni si va a pasar algo Por ahí es una cena Y otra cosa Viste Qué sé yo A mí no me da hambre Yo prefiero coger Y después comer No No pará A mí me tiene que gustar Me tiene que gustar Muy sacada la persona Como para Para que No quiera comer No pero aparte Nacho Si haces eso No llego a comer Nos vimos Y no pará Es que no puedo Yo me comería Me puedo comer en la vida normal Veinte piezas Me como tres Y como No ya se me fue el hambre A mí me pasa que te juntás Y empezás a tomar algo Y ya no quiero comer Quiero tomar Fernet y chapar Ni idea Qué onda el bife de chorizo ¿Puedo ventilar algo? De hecho lo mejor Sí sí A ver Una vez salí Me invitaron a tomar algo Tipo cita Por primera vez Y yo dije Bueno me invitaron otra persona A tomar algo Que yo no sabía Si íbamos a picar algo o no ¿Qué hago? No voy a caer con las manos vacías Y mientras estaba yendo Pedí un cuarto de helado Para cada una Obviamente el helado No lo comimos ¿Me entendés? O sea soy la anticita Soy la que cae Con helado A la cita Pero Mirá Mirá que lindo point Como te dejé dos cuartos de helado En el freezer Amor Yo me llevo a uno A mí Me hizo acordar A una vez Que estábamos Tipo teníamos 16 años Ponele Y ya empezamos A una fiestita así O una previa No sé qué Pero nuestros papás No sabían A qué plan íbamos O sea tipo Nos juntamos en lo de Fede Pensaban que era una pijamada Y la mamá Una amiga Estábamos todas tipo Traficando botellas En las mochilas Y le decía Ay Tomás llega esto Te dio tipo Un bizcochuelo ¿Entendés? Para caer a la previa Tipo nada que ver Nada Ni lo llegamos Le tiramos a la calle Perdón No igual Ojo porque vos pensás Que nada que ver Pero después Cuando termina la previa Todo Ese bizcochuelo Cotiza en bolsa Bueno Voy a terminar La historia de mi amigo Llega el momento De la intimación El momento De el sin distancia El momento Del delicioso Delicioso Odio el delicioso Bueno Nico Y cuando arranca El besuqueo Porque todo arranca En un besuqueo Y en un manoseo Todo Con Todo 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 En reglas Nada en offside La piba le dice Es raro Es lo que voy a plantear Pero Pero justamente Es lo llamativo de esto La piba le dice ¿Tenés cable? ¿Eh? ¿Cable que sí necesita? Él le dice ¿Qué necesitas? ¿Un mini plug? ¿Un mini plug? ¿Aún? No entiendo Claro No, no, no Cable Televisión Sí Le dice Qué raro ¿Me das el control? Bueno Tengo A ver El pibe Obviamente la cabeza dijo No arranquemos por ahí No arranquemos por ahí No, no, no Calentame la zona primero Antes ¿Estás ansiosa? No Le dice No, no Dame Tengo un fetiche No, igual no va No lo arranco Pará Pará Entonces dice ¿A dónde irá con esto? El pibe ya nervioso Porque dice ¿A dónde va esto? Le entrega el control de Flow Prende la tele Y dice Y dice A mí Me gusta coger con Pokémon No 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 Me gusta ver a Pikachu No Me gusta ver a Ash ¿A Bigger? Pará A mí Ash y Misty Me calentaban un poco Pero no se lo pondría de fondo Me gusta que aparezca Squirtle diciendo Squirtle No, no, no Me gusta que venga Volva Soliga Paz Te sale bien Me gusta que aparezca Pikachu Y que Ash tire la Pokébola Mientras que vos Pará, Nico ¿Esto es verdad? ¿O lo estás inventando para generar un tema? No, boludo Es verdad Yo no invento estas cosas No lo puedo creer Él tampoco Él tampoco Y cogió Con Pokémon ¿Por qué? ¿Y si no están dando Pokémon? ¿Lo tiene que poner en YouTube? No Claro Pero igual Pero igual O sea No es que no lo pueda hacer Seguramente ya tenga algún video grabado en su celu Claro Sí O sea, él se hace la paja capaz mirando fotitos de Pokémon Capaz se pone un patrino Es ofilia, boludo Los Pokémon son como animalitos Igual, pará Tengo una pregunta ¿Por él que estás con alguien que tiene ese mambito? Vos ¿Puedes archar sin distraerte? Tipo, la otra está mirando el impactrueno ahora de Pikachu Pero vos te estás mirando a la pared y culiando, ¿entendés? Va a pasar No, capaz ella está Para mí está en su mood Pero necesita como eso Andás a ver El fondo Capaz son los colores y las luces, ¿viste? Que le da miedo la oscuridad Tal vez Lindos colores No sé Igual en el sexo vale todo, ¿viste? Como que Eso quiero preguntar Eso quiero preguntar Porque siento que la mayoría tiene de estas cosas Y Acá tenemos Por suerte La El anonimato Del audio de Whatsapp Me gustaría que cuenten Si alguno tiene estas cositas Porque para mí Lo valorable de esta mina ¿Sabés qué es? Que se lo tiró en la primera Encuentro ¿Por qué no sabes que lo tirás en cuenta? Eso te iba a decir La banco por eso Porque me parece clave Decirlo Porque si no Capaz es una pida No se está alentada No la banco por eso Banca un toque la primera vez ¿Vos lo sabés que para el otro es un montón de data? Ya hay tipo mil cosas que Bueno, pero entonces No le vendió humo ¿Me entendés? O sea, si a la primera No podés coger con Pokémon No vamos a llegar a la cuarta ¿Para qué voy a pasar cuatro veces mal Y blanquearte? Que en realidad Me gusta tener a Pikachu Mientras me la metés Quiero hacer un comentario Que me acaba de hacer Valentina Acá ¿Le chupó las pokebolas? Me preguntó Perdón Después de ese chiste genial Que dice Quiero aclarar una cosa A nivel psicoanalítico Digamos El fetichismo puede ser una estructura Y las personas que tienen El fetichismo Como una estructura Digamos De su inconsciente No pueden llevar a cabo El acto sexual Si no está ahí Su objeto fetiche O sea, la pibra No va a poder coger Si no Después hay otras cosas Como fetiches más Como lo conocemos Comúnmente Tipo Me gusta No sé Los pies Y esas cosas Pero hay casos En los que el fetiche Es real O sea, es un hecho Digamos No pueden Si no llevar a cabo El acto sexual Yo avisaría antes ¿Cómo avisás antes? Che Ponete un Pokémon Un Pokémon Andá bajando Tenelares Un par de capítulos Ah Si Tenemos